Tu voz, caricia de mi alma, no la escucho más Tus besos, que roban mi calma, no lo siento más El viento, que otra y a mi mente las cosas hermosas de ti Me siento, como un ave perdiza, volando en un cielo gris Falta, la mano de mi ángel, tu mi ángel, incondicional El fruto, que dio nuestro amor, también necesita de ti ¿Por qué te vas? ¿Para qué te vas? No lo entiendo, no ¿Qué voy a hacer? En medio de las soledades de tus brazos ¿Qué voy a hacer? Mi cuerpo me reclama si no estás Mi vida, ¿cómo quieres que te diga? Debes a mi llanto, debes aquí por favor Ya ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!